El Salvador On El Salvador On El Salvador On O sea que por aquellas chivas que tengo yo, la blanquica y la negra, esas novedas, digamos. ¿Cuántos dio usted? 5.60 dios por la que le compró el mercador. Y ahorita le dan? Bueno, mira, no me lo he pedido, pero no me lo he pedido, pero no me lo he pedido, porque se rompe un poquito de animal. ¿Comparada con aquella? ¿Con aquella? Puede valer unos 7 más, por aquella. 6.50. 6.50, 7.00. Esta bonita. Lo que le vuelven es ahorita comprar algo de flaca para veterinarla de acá a los parajes y darle de comida. Ahí está, hay comida ahí. Si no se engordan, es porque no quieren. Vamos. Prima, quedamos ahí, ya estamos aburridos. Vámonos. Vamos a ver que vamos. Vamos. Así. ¿También estamos detallando para demonizar? ¡Vamos! 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 Aquí están las yutas. Uy, perdón. Es la primera parte de los animales. Ya quiero ver después. ¡Ah! ¡Vamos! Lo respetan al primo aquí cuando va con Aja. ¿Estamos? ¡El fresquito al agua! ¡El fresquito al agua! ¿Y esta qué precio tiene? 3.35 3.35 ¡El fresco al agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El fresco al agua! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ap GEORGE! Y buen amigo, ¿qué dice el hombre? Siempre con los buenos toritos de raza, ¿ya vendió? ¿Ya vendió? Dos, bonitos como este, ¿y este qué precio anda? ¿Cuándo? 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 Y las cosas que andan aquí, ¿cómo es que se llama? ¿La oreja mullada? No, esta, ¿dónde? ¿Gamarra? La gamarra, es detrás de cadenas, los hacen, ¿qué precio tiene? Así, así, está bonito, ya lo va a vender, ahí estamos. Ahí estamos, gracias. ¿Qué sabe cuál es? ¿Qué sabe cuál es? ¿Qué sabe cuál es? ¡Vale, vale, vale! ¡Qué sabe cuál es ese rollo, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿No quieres estarse quieto? mira que va a ser una onda, a veces alguien dice, depende de la mascota que tengas, así es el dueño entonces ahí estás alivianado toma un video por eso aquí le estamos tomando ya muñeco 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 muñeco, 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 muñeco 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 y este cuanto vale? 8 pesos 8 pesos barato, porque está lleno está lleno va 20 más ahí viene uno que está un poco bravo sí, no cuidado cuidado mira, yo te voy a agarrar de escudo jajaja la idea es la dulce le da todo el color y su matrimonio bien, aquí estamos pues por el centro viendo aquí y no se olvide que ahí le tenemos la horchata Lo bueno es que aquí estamos un poco apartados vengo de adentro lo empujan, lo cagan, lo mellan, todo miras el toro ahí ah serio estas vendiendo todo, no, nomas solo divirtiendo esto de venir a divertirse aquí, esta ahorita en Alba en vez de estar en la casa y más que todo que la mujer lo pasa regañando a uno peleando y te dicen no pues mira y vos que vas a hacer no pues mujer no voy para el tiangue allá voy a pelear con las vacas con los novillos, con los toros con cualquier cosa entonces aquí por lo menos nos lo andan regañando uno pero le pueden pegar sus patadas también lo que está en la casa del mapa si, es lo único si, hay llena dicen está lleno todo el mundo se está obsesionando ahorita por vender como no señor, le seguimos entregando para los riñones, para la vejiga, para la próxima la próxima Llegó a los muriados gente, muriados de las cosas. Llegó a los muriados gente. Llegó a los muriados gente, muriados de los muriados gente. Gracias.